¡Hola, chiquitos! Hoy vamos a cocinar. Vamos a hacer K-Pops. ¿Me acompañan a ver los ingredientes? Bueno, chiquitos, vamos a empezar viendo los ingredientes. Necesitamos harina, necesitamos también margarina, azúcar, leche, huevos, sal, royal, un recipiente, una espátula de plástico, la máquina para hacer los K-Pops. También necesitamos, para tamizar la harina, necesitamos un colador. Vamos a necesitar también para la parte de afuera, por si los quieren hacer con chocolate o con lo que ustedes tengan en casa, no importa. Chocolate. Yo acá tengo arequipe para el relleno o también se le puede echar pasas. Y eso sería todo. No sé si había mencionado dos huevos también, pero necesitamos dos huevos y la batidora. Bueno, chiquitos, vamos a empezar con la preparación. Bueno, en este traste vamos a mezclar los ingredientes siguientes. Vamos a mezclar la margarina derretida, que es media tacita lo que tenemos que utilizar, y una taza de azúcar. Vamos a batir eso. Ya que hemos batido la margarina con el azúcar, nos va a quedar una consistencia, algo así. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso va a ser tomar una taza y media de harina, una cucharadita de royal o polvo de hornear, y un cuarto de cucharadita de sal. Y ahora vamos a proceder a tamizar la harina. ¿Qué es tamizarla? Cernirla. Entonces vamos a ir echando, esto es una taza de harina, esta, nos falta todavía media taza. Tenemos que irla cerniendo la harina, ¿verdad? ¿Para qué se hace esto? Para que no queden grumos y quede nuestra mezcla súper bien. Bien, vamos a agregar un cuarto de cucharadita de sal, cuando ya tenemos la harina tamizada o cernida o fina, ¿verdad? Lo agregamos. Vamos a agregar también una cucharadita de té de royal o polvo de hornear. Y ahora, ya que tenemos estos tres ingredientes en nuestro traste, los vamos a revolver. Y ahora, chiquitos, vamos a agregar a la mezcla que teníamos de margarina con azúcar, le vamos a ir agregando los huevos de uno en uno. Y vamos a ir batiendo. Agregamos el siguiente huevo. Y batimos, hasta que nos quede todo mezclado. Ya que tenemos mezclado los huevos, vamos a empezar a agregar de a poco la harina, para que se vaya mezclando. Despacio. A nuestra mezcla le vamos a echar media tazita de leche. Y seguimos batiendo para que se mezclen los ingredientes. Bueno, y nosotras, para que tengan un sabor diferente y no tanto a vainilla, vamos a rallar un poquito de cáscara de limón. ¿Para qué está esto? Para que tenga un sabor acidito y no quede solo con sabor a vainilla, ¿verdad? Bueno, chiquitos, y ya que tenemos engrasado nuestro molde, vamos a proceder a echar de la mezcla que acabamos de hacer. Yo ya puse a calentar la máquina, entonces ya solo nos queda echar mezcla en cada uno de los agujeros. Esta mezcla que hicimos alcanza para 24 K-Pops. Y bueno, ya tenemos nuestro molde lleno, entonces ahora procedemos a cerrar. Y esto nos va a avisar cuando ya esté listo. Le vamos a dar de 4 a 5 minutos para que estén los K-Pops. Para saber que ya están listos los K-Pops, vamos a utilizar este instrumento. Esto lo le vamos a introducir a los K-Pops para ver si ya están listos. Si esto sale seco, significa que ya están listos. Si sale todavía húmedo, hay que darle otro poquito de tiempo más a los K-Pops. Y esas serían las bolitas de K-Pops. Ahorita ya solo nos queda decorarlo. Como les digo, nosotros le vamos a poner chocolate o arequipe. También se le puede echar queso crema con un poquito de azúcar y rellenarlas con pasas. Y eso sería todo, chiquitos. Espero entonces las recetas que ustedes quieran compartirme. ¡Gracias!